LENENSE El equipo cometió unos errores en la primera parte, nos costaron dos goles y tras la charla del míster en descanso, el equipo supo venirse arriba y anotar tres goles en 15 minutos lo que pasa que después, otra vez, cometimos dos errores puntuales que nos terminaron costando la derrota Es una final anticipada, un partido muy importante tanto para nosotros como para ellos pero seguro que aquí en el Sotón logramos sacar una victoria Trabajamos muy bien durante el año y también durante la pretemporada y prácticamente toda la plantilla está en perfectas condiciones para afrontar el partido El grupo está muy unido, la acogida fue fenomenal desde el principio y estando todos juntos seguro que logramos el objetivo ¿Y crees que no se logrará el objetivo, que es salvarse? Por supuesto, no hay ninguna duda de eso A ver si pueden venir a ayudarnos aquí el domingo a las 12 es un partido muy importante para nosotros y para Elena y a ver si entre todos juntos logramos una victoria Pues sobre todo es un equipo muy competitivo un equipo en el cual tiene las ideas muy claras el estilo de juego muy definido con gente de calidad individualmente un equipo donde hay futbolistas que llegaron a jugar en primera división y es un buen equipo y hay que trabajar mucho para poder hacerles daño Bueno, es una semana generalmente inusual porque al final tuvimos que jugar tres partidos en el campeonato por medio de hacer entrenamientos y queda muy poco tiempo, muy pocas sesiones para preparar un partido con respecto a otro pero bueno, yo veo a los chavales que están en muy buena disposición que están con las pilas muy cargadas que físicamente el equipo estuvimos dosificándolo durante estos dos partidos en minutos y creo que el equipo está en buenas condiciones para afrontar este partido El pronóstico es que queremos y debemos de vencer y no hay otro más Sí, el calendario teóricamente dice que entramos en una fase en la que estamos ahí metidos muchos equipos y entre ellos los que has nombrado que tenemos que jugar contra ellos y que va a ser muy importante porque van a ser partidos en los cuales si se consiguen los tres puntos no es solo ya simplemente la victoria, el tema del colaboraje sino que también estará por medio que tú sumas tres y el contrario, mientras tanto, pues no lo hace y esas por nada no puntúas y las restas Entonces, sí que son importantes esos partidos y que viene un trago de calendario que yo creo que nosotros estamos convencidos de que podemos hacer los partidos de tres en tres pues esa es la idea pero también me imagino que los equipos rivales tendrán la misma idea Pues nada, yo creo que a esta afición un poco más se le puede pedir realmente con el recibimiento al equipo al finalizar el partido tan espectacular que tuvo al finalizar el domingo, perdón, el miércoles con Marino como estuvo volcado con su equipo, como vibró con su equipo y eso nosotros lo tenemos muy presente y al público simplemente agradecerle la presencia en el campo y hacer posible que achuche como apretaron el otro día y si puede ser más aún, que es un partido muy importante para nosotros y que nosotros vamos a intentar cuando menos tener el mismo compromiso que el miércoles pasado y esperemos que con resultado estricto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!